Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde se encuentren. Vamos a hacer el último reporte del día. Ok, un día bastante bueno para muchas altcoins. Ahorita vamos a checar eso, pero vean, hay varias altcoins que tuvieron, como pueden ver, 6, 7, 3, 4, 5%. Esto está cada vez, bueno, hasta que no veamos una dominancia de Bitcoin entre un 30, 40%, no se confirma, ¿verdad? Y como trader, tienes que esperar tu confirmación, pero cada vez está apuntando y está refiriéndose más a que estamos en, o se está acercando un altcoin season. Como pueden ver, la dominancia de Bitcoin está en 53, está ahorita en la llamada de todos los días que tenemos, está en 54, entonces sigue bajando y sigue bajando. Y podemos ver que el market cap está más alto que nunca, jamás había estado arriba de 2 trillones de dólares. Vean, aquí lo pueden ver prácticamente en esta subida. Estamos en 2 trillones, arriba de 2 trillones, así que hay que, hay que, hay que esperarnos. Todo parece que el altcoin season está por llegar o ya está aquí. Muchos dirían, ya está aquí. A mí me gusta confirmación, hasta que esté en un 40% y que veamos que las altcoins están creciendo un 5X, 10X, que empiece a haber un furor en todo eso, hasta entonces es cuando digo, ok, estamos en altcoin season. Cuando llegue eso, no que vaya a ser el final del mercado, al contrario, puede, puede ver, puede ser cíclico, porque si son altcoin seasons pequeñas y luego vuelve a retomar Bitcoin, este, la dominancia y luego las altcoins, si se van así intercambiando, quiere decir que todavía va a haber, este, como, como diría mi mentor, todavía hay musiquita para rato, todavía va a haber impulso para rato en cuanto al mercado alcista. Pero si de repente empiezan nada más las altcoins a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, se ve algo exagerado y Bitcoin, una de dos, no crece mucho o inclusive empieza a bajar, puede que eso sea señal, claro, hay que ver los gráficos, hay que ver el volumen, hay que ver muchas cosas, pero puede que ese sea el final del, del mercado alcista. Estoy yendo ya mucho a futuro, todavía no sabemos siquiera si estamos al 100% en un mercado alcista o en un mercado alcista para las altas, así que vamos paso por paso, pero todo se ve muy bien. Recuerden, el dinero realmente lo que va a crear nuevos millonarios son las altcoins. Si Bitcoin va a subir, Bitcoin quizá llegue a 100 mil, quizá llegue a 200 mil, pero de donde estás ahorita, si llega a 200 mil te va a dar 4 dólares o 3.5 dólares por cada dólar que metas. Es muy, muy bueno, buenísimo, pero dando un ejemplo, lo que pasó con Cake hace poco en el grupo, entramos todos a 2 dólares y llegó a 20 dólares o llegó inclusive a estar hasta en 30 dólares, entonces tuvimos ahí un 10X, los 10X, los 100X hasta los 1000X, eso pasa nada más con las altcoins. Y si alguien tiene buena estrategia, es cuando realmente hace dinero. Ok, bueno, suficiente de especulaciones y análisis fundamentales. Vamos a ver qué está pasando aquí, pues está tomándole muchísimo trabajo pasar de este POC. Como digo, no es malo, está agarrando estabilidad, está bien que esté aquí, me gusta inclusive que esté aquí. Quiere decir que estamos saliendo de peligro con este W. Me hubiera gustado que llegara aquí y dijera ya canceló, más aún así yo creo ya canceló. Yo creo que aquí, pues todavía no lo puede dar, pero yo creo que sería algo rápido, sería algo aquí y empezaríamos a subir. Esto no se ha descartado, no son muy usuales este ABC, pero a veces pasa. Hay que esperarnos más, más aún así sí pasa, vean. El target vendría siendo 56 más o menos. Hay que esperarnos, yo creo que ya se canceló, pero todo puede pasar. Un revés en cualquier momento no lo puede dar. Vamos a checar. Creo que realmente ahí van a explotar. Vamos a esperarnos. Yo creo que aquí acumulando está pretensando y de repente va a salir. Cardano, ya lo he dicho en varias llamadas, lo dije hoy con el grupo. Cardano, yo creo que está de momento sobrevaluado. Y el que todas las monedas hayan estado subiendo, el día de hoy, vean, Elrond ya va para arriba, ya está en 170. BNB casi llega a 400. Polkadot estuvo subiendo también bastante el día de hoy. Llegó el día de hoy a máximo histórico. Sí, llegó un máximo histórico el día de hoy. Y Cardano sigue sin moverse. El puro eso y el puro hecho de si vamos y evaluamos aquí, de que Cardano bajó de número 2 a número 3, número 4, 5. En el 7. XRP va arriba, Polkadot va arriba. No creo que lo vaya a alcanzar Uniswap, honestamente, porque, vean, Uniswap tendría que crecer a más del doble. Pero a lo que voy es, yo aquí ya me empezaría a poner, si yo ya me salí honestamente de mis posiciones de Cardano, dejé muy poquito. Si alguien va muy fuerte, yo recomendaría que empezaran a poner su estrategia de salida, si rompe ciertos niveles, por aquí o por aquí, digo, cada quien tiene sus niveles. Si quieren que ponga algún, algún macro gráfico para ver qué tendencia, digo, qué revés sería fuerte y puede que dé un cambio de tendencia o un, un check out. Entonces, este, nada más déjenme de comentario. Pero así rápido, viéndolo por aquí, yo creo que, yo creo que algo por aquí, si llegara a llegar a estos niveles de un dólar, yo creo que nos iría, nos iríamos bajando a aproximadamente a 89. Pondría varios niveles. También subió muy rápido. Aquí son estos puntos calientes. Y luego aquí, 60 y ya sin 60, no, hasta aquí abajo. No que vaya a bajar, simplemente son los niveles de resistencia que estoy viendo así rápidamente, ¿ok? Vamos a Elron. No quiero ser negativo ni causar pánico. Simplemente y honestamente es nada más una observación que veo que todo está subiendo menos Cardano. Entonces, siempre es bueno tener un plan B. Entonces, les recomiendo que los que tengan una posición muy grande, que pongan su plan B. Eso es todo. Ok, seguimos en el canal aquí. Es un canal bajista, pero no, no me ha dado, no me ha dado nada para cambiar el plan. Seguimos en plan bajista aquí con todo y que llegó a 170, ¿eh? Nada mal. Vamos a ver si, si anima, rompe aquí. Este me gustaría que fuera su siguiente target. A ver si tenemos un dialcista y nos da algo por aquí. Ok, 179. Ok. De momento, pues, vamos a dejar que siga aquí tradeando por el canal. Si empieza a darme algo y alcista, cambio los crics. Más de momento lo voy a dejar aquí, el cric bajista. Vamos a link. Link. Vamos a ver si aquí nos da el 1, 2, 3, 4, 5. Yo creo que el 5 va a terminar por aquí, ¿eh? Ok. Vamos a BNB. Esto yo creo que no se va a tardar mucho, ¿eh? Ya va para arriba. Y aquí viene siendo parte de la W, ¿eh? Entonces, aquí empezó a agarrar un poco diferente, pero yo creo que aquí va a llegar. Recuerden, el 5, por lo general, pasa, nada más tiene que pasar poquito el 3 y con eso es un 5. Vamos a BNB. BNB de momento en máximo histórico. Excelente. Casi ya vamos para 400. Para los que no piensan que no puede llegar a 2,000, pues ya vamos casi a una cuarta parte, ¿eh? Así que, guau. Está rebándose otra vez los reflectores y por mucho. ¿Cuánto es el valor capital? Casi 59. Va muy lejos ya del número 4. Está prácticamente, así como Ethereum, bueno, hay una diferencia abismal, está creando eso entre el 3 y el 4. Así también el 1 y el 2. Para que Ethereum alcance a Bitcoin, falta mucho. Para que Binance alcance a Ethereum, falta mucho. Está empezando a pasar eso entre el número 4 y el número 3. Eso es bueno. Quiere decir que este proyecto es bueno. Ha traído muchísimo valor todos los proyectos, todos los proyectos que ha dado en farming, todos los proyectos que ha dado en tokens y todos los problemas que ha resuelto sin que, digo, todos los problemas que ha resuelto que Ethereum no ha podido resolver. Ok. Vamos a Cake. Como padre, como hijo, uno sube un 5, otro sube un 4. Nada más sigue aquí sin pasar. Es lo que no me gusta. Aquí estoy empezando a ver impulsos. A ver si, vamos a ver. Vamos a ver si aquí nos da un 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Tiene que ser aquí. No voy a esperar. Vamos a esperar. Ok. Ok. Que esperarnos. Ok. Vamos a Polkadot. Polkadot va bajando un poquito, pero va bien en general. Vamos a esperarnos aquí. Está por darnos ya una pauta plan aquí. Y sigue para adelante. Va fuertísimo. El día de hoy llegó a 46. Yo creo que este proyecto, digo, todavía no sale. Tiene muchísimos proyectos, digo, productos fuera. De momento están corriendo en Ethereum, pero en cuanto salga el, el, en cuanto salga su, su cadena o su blockchain, los proyectos ya están listos para correr en su blockchain. Entonces, cuidado con, con Polkadot. Dodge. Pues bueno, hay que esperarnos aquí a ver qué, qué pasa con Dodge. Subió un poco, pero aquí yo creo que va a ir lateral un poco. Espero rompe este y este viene siendo el target. No mucho que, que es difícil leer cuando se van lateral, lateral, lateral y no tienen, pues ni siquiera caminan por el, por el, como pueden ver. Bueno, como pueden ver, si pongo aquí un canal, no es como si vaya trayendo por el canal. Está comprimiendo, comprimiendo, comprimiendo. Es difícil trayar así. Ok. Icon. Icon. Ok. Ya está dando el revés otra vez. ¿Qué dije? Igual iba a dar un, un AW aquí. Es que aquí es raro. Porque, vean, dio primero un AW. Y luego bajó. Entonces, a la hora que bajó, dicen, bueno, ok, me dio una M. Y luego está volviendo a subir. Y dices, ok, ya realmente, entonces me está volviendo a dar un AW. A ver si esta ya se va. Pero bueno, de momento, le está costando trabajo salir de aquí. Bueno, subir de ahí. Perdón por el, soy malísimo con el, con el lápiz este. Y le está costando trabajo bajar de aquí. Subir de aquí y bajar de aquí. Entonces, por aquí va trayendo prácticamente. Hay que esperarnos a ver si ya se anima y se va. Excelente. Vamos a One Inch. One Inch. Ahí va, eh. Ahí va. Ok. Está por entrar a zona que dije, en cuanto entre yo compro. Quizás si sigue así. Aquí ya al menos me está dando el impulso que quería. Qué bueno. Qué bien por One Inch. Es un proyecto que yo, que, que, que yo quería que subiera. Estaba esperando que subiera. Le había costado mucho trabajo. Desde aquí. Al menos ya está saliéndose de esta macro tendencia que no lo dejaba salir. Se vean. Subía y bajaba. Subía y bajaba. Voy a esperarme aquí. Si rompe, yo creo que voy a entrar. Me gustaría que me confirmara aquí rompiendo y que empezara a crear valor. Aquí se entra un poco tarde, pero voy a la larga con este. A la larga es un proyecto chico. Recuerden, a la larga es un par de meses. No, no antes de que termine el año. Antes de que termine el año ya me salí. Ok. Bueno, Solana. Pensé que iba a llegar a estos targets. Vamos a quitarlos. Está tomando una pausa. Está bien porque subió bastante. Muy rápido. Solana. Bien por Solana. Porque, como siempre he dicho, para mí este es el futuro. Más que Elron. Y yo soy fan de Elron. Más que Elron o más que cualquier generación 3. Este para mí es el ancho de banda. Vean cómo subió aquí. Un fallo de ese y vámonos otra vez. Ok. Está bien que se tome una pausa aquí. Yo creo que vamos para arriba. Cuidado con Solana. Y como estaba... Solana hace tres meses estaba en menos del número 100. Ahorita ya está en los números, en los primeros 20. No me va a extrañar si en un par de meses llega a estar entre los primeros 5. O entre los primeros 13. No me sorprendería. Solana está haciendo muy bien las cosas. Está sacando proyecto tras proyecto. Tiene una asociación muy grande con FTX. Que es de los más grandes centralizados. Está sacando su... Sus proyectos de farming. Sus proyectos de DeFi. Sus proyectos de... Sol Starter está por salir. Voy a entrar bien a Sol Starter. ¿Dónde está Solana? Solana, mira. Número 23. Impresionante. Quien haya invertido en Solana fuerte hace un par de meses. Este prácticamente ahorita... Bueno, no tiene... Si tiene ya más de un año. No sabía que no tenía... No sabía que tenía tan poquito. Yo tengo mucho siguiendo Solana. Salió en el 2020. Abril del 2020. Está por cumplir un año. Todavía no. Un par de días y cumple el año. Pero vean. Vamos a un ejemplo. Vean en diciembre dónde estaba. Diciembre estaba a menos de 2 dólares. Si alguien invirtió por aquí. Y si la pensé. Ahí la regué. Ya me estaría retirando ahorita. Pero uff. Está ahorita más de 20. Y yo creo que es el principio. Que no extrañe si en el siguiente ciclo Solana está ampliando el segundo lugar o el lugar de Ethereum. Es la única red que tiene confirmaciones tan rápidas. Y opera tan rápido. Y ya tiene. Ya está. Se supone que Cardano también va a operar muy, muy rápido. ¿Cuánto? No lo han dicho. No creo que el nivel de Solana. Pero Cardano pues sigue siendo una promesa. Ok. Seguimos. Chilis pues sigue sin. Si rompe aquí Chilis. Nos vamos. Cuidado aquí. Está en una zona de mucho peligro aquí. Si rompe aquí. Nos vamos para acá abajo. Vean. Aquí. Si pueden ver. Aquí no hay nada que lo sostenga. Hasta quizá aquí un poco. O ya realmente vendría siendo aquí o aquí. Entonces. Ojalá y se vaya lateral. Lateral. Y luego suba. Quiere decir que aquí al menos está creando este tipo de. Vean. Si ven aquí este. Este Market Profile. Me gustaría que caminar aquí lateral. Para que al menos. Si baja de aquí de esta zona de valor. Tenga en donde poder. Tener algo de resistencia. O se va para abajo. Y fuerte. Ok. Bueno. Vámonos. Vamos a. Con Engine. Ok. Excelente. Engine. Pues. Seguimos en donde mismo. No sube. No baja. No sube. No baja. Le está costando muchísimo trabajo salir de aquí. Prácticamente. Como ven aquí. Esta es una zona de resistencia. Aquí. Este que puse aquí. Y. Sube. Baja. Sube. Baja. Está prácticamente aquí. Moviéndose. Y en algún momento va a salir. Yo creo que para arriba. Porque. Ethereum está muy fuerte. Los. NTFs. Están muy fuertes. Y este es. Bueno. Corre por la red de Ethereum. Es un hijo de Ethereum. Y aparte. Es de los NTFs. De juegos más fuertes. Entonces. No nos dio aquí la W que estaba esperando. Ni modo. Llegó hasta aquí. Me hubiera gustado que llegara hasta aquí. Y empezó a irse lateral. Ahora le está costando muchísimo trabajo. Quizá vaya a bajar. Hay que esperarnos. No creo que baje de aquí. Bueno. No creo que vaya. A ver. Voy a ponerlo por aquí. Ok. Vamos a esperarnos. Mientras siga lateral es muy difícil. Necesitamos un impulso. Para arriba o para abajo. Y si el impulso para abajo. Rebasa esta línea de aquí. Ya nos estamos metiendo en problemas. Bueno. Wind. Alguien me está pidiendo wind. Ok. Pues. Llegó a todas. Wow. Llegó a todos. Inclusive llegó hasta. Vean. Exactamente en el número Fibonacci del 4. Ahí está creando otra vez. Otro spike. Y otro canal. Wow. Pensé por aquí. Vamos a irnos. No. Está fuertísimo este. Este wink. Vamos a. Aquí. Pues bueno. Vamos a poner otra vez. Ahora sí. Ya me impresionó. Vamos a poner aquí. Las salidas. Rompe aquí con decisión. Estoy basando aquí. Estoy basando aquí entre. Bueno. No me puedo basar en el que está ahorita. Estoy que esté en rojo. Porque. Vean. No me puedo basar en este. Pero sí voy a basarme en este. Este de aquí. Porque sería cerro. Y las dos salidas. Excelente. Ups. Vamos a esperarnos. Excelente. Bueno. Dos. Veinti. Bueno. Ni siquiera dos. Punto. Está a fracciones de centavo. No sé que sean. Pero digamos. Punto cero cero veintinueve. Punto cero cero veintinueve con cuatro. Y punto cero cero treinta. Son los siguientes targets. Quien esté en este proyecto. Pues al parecer va muy bien. Lo veo muy fuerte. Vean. Vean. Impresionante. Vean lo que ha subido en un par de. Pues de días prácticamente. Cuatrocientos por ciento. Wow. Felicidades quien esté en este proyecto. Y alguien me pidió CIA. Voy a seguir. Voy a hacerlo el día de hoy. A ver si encuentro algo con CIA coin. Este. Si no veo algo. Lo dejo y lo analizo en el par del siguiente. Wow. Estuvo subiendo bastante. Pero al parecer ahorita. Está por. Bueno. Así algo rápido. Vamos a checar. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. No. Este no sirve. Aquí no. Vamos otra vez. La cuenta. Uno. Dos. Tres. No. Tengo que contar este de aquí. Como quiera lo va a pasar. Lo malo cuando pasa algo así. Es por lo. Es por lo que digo. Se vuelve ya muy subjetivo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Tres. Gracias. Gracias. Y aquí. Vamos a ver si nos da eso. Ok. Mañana nos revisamos a ver si llegó aquí la corrección. Y eso quiere decir que después de esto, por lo general, tiende a irse lateral y otro impulso. Es 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Bueno, ABC. 1, 2, 3, 4, 5, ABC. Igual cuando va bajista. Hasta que rompa la armonía más de momento, vamos bien. Si después de esto da otro impulso para arriba, rompe la armonía y quiere decir que vamos a seguir para abajo. Que vamos a continuar bajando. Ok. Bueno, excelente. Me retiro. No voy a dormir. En mercado en general lo veo bien. Vamos a ver mañana cómo nos espera. Hasta luego. Pase un buen día. Pase una buena noche. Hasta luego.